¿Cómo se ha convertido en la universidad de la universidad? ¿Cómo se ha convertido en la universidad de la universidad de la universidad? ¿Cómo se ha convertido en la universidad de la universidad de la universidad? Y es ahí donde la convicción, como todo joven, sopesa cualquier proceso clandestino, de persecución, de intimidación que a diario vivimos los nicaragüenses. Pero llega a la realización de poder conseguir para todo un país la solución de muchas crisis. En el 2018 probablemente todos pensamos que era una búsqueda para revocar un formulario muy mínimo que consistía en reformar un código de la ley de seguridad social. Tres días después el escenario era otro. Ya era pidiendo la renuncia de un presidente que ostentaba su tercer mandato y que ahora en el 2021 está en búsqueda de su cuarto mandato. Entonces, esa sensación de poder alcanzar una libertad definitiva te mueve, te impulsa, te anima a continuar. ¿Cómo se ha convertido en la universidad de la universidad? En ningún momento salgo en búsqueda de exiliarme o de refugiarme. Sí adelanto la agenda que estaba contemplada para noviembre y la adelanto días, nada más. Porque había una orden de asesinarme. Eso me lo confirma la ex embajadora, Laura Dogu, en ese momento, en representación de Estados Unidos acá en Icaragua. Y yo lo adelanto para ponérsela difícil a aquel que lo quisiera hacer. Me adelanto en la agenda de incidencia que se cumple. Así que eran menos de seis meses. Y a los menos de seis meses, yo inicio a tramitar mi regreso. Entonces, yo regreso a Nicaragua convencido de que el riesgo era exponencial y que eso podría traer hasta señalamientos. Porque al momento de yo regresar, que lo hice por convicción propia, lo hice valorando todo tipo de riesgo, pero no inmovilizándome por el miedo. Lo hice también en búsqueda de servir y ser útil a lo interno. Porque consideraba que los problemas los íbamos a arreglar los nicaragüenses y eso se tenía que hacer en terreno. Eso se iba a ver como que yo venía a dar un favor, o hacer un favor al régimen. Que era totalmente lo contrario. Yo me exponía, igual que todos los nicaragüenses. Y lo insistí al momento de pasar por el aeropuerto, de que a mí nadie me protegía. Que yo no traía chaleco antibalas y de que yo no tenía escoltas. Porque se creó hasta un mito de que al yo permanecer en Nicaragua era un beneficio, una dádiva, un regalo del régimen. Es absurdo. Porque yo regreso justamente a ser parte del cambio y del proceso electoral. Nunca regresé para librar ni a Ortega de una condena internacional, ni mucho menos a un régimen de ser señalado como perseguidor totalitario, etc. Entonces, nunca salgo con la idea de exiliarme, ni regreso con la idea de correr. Entonces, esa convicción en mí sobrepasó ese escenario de estar fuera de Nicaragua, nada más con el cuerpo. Pero mente, trabajo, conexión, todo estaba a lo diario. 24 horas. Yo me vi hasta en un proceso bien difícil de restablecer mis estudios en ese intervalo de tiempo porque no había tiempo para darle continuidad al estudio por línea. Entonces, esas dificultades las tuve que sobrepasar. Y ya cuando regreso a Nicaragua, yo retomo mis estudios y es ahí donde ya termino mi carrera. Entonces, lo hago convencido de que yo tenía que regresar. Sí, siento que soy útil en este proceso. Y tengo que reconocer algo. Y hacerlo como una especie de aclaración. Esa agenda de incidencia nunca fue en búsqueda del sacrificio de un país. Esa agenda de incidencia llevaba como objetivo ventilar la realidad de lo que sucedía en Nicaragua. Una realidad muy cruda. Es decir, ser joven en Nicaragua parecería ser delito. Ni más cuando sos opositor. Delito, ¿por qué? Porque si te involucras dentro del oficialismo, te utilizan. Te adoctrinan. Y riesgos, si sos opositor, te persiguen, te encarcelan y te matan. Esa agenda contempló mucho el trabajo de cerca con organismos internacionales de derechos humanos, como también la OEA y también gobiernos por separado. Pero nunca recayó en presiones o sanciones económicas hacia Nicaragua. Porque, insisto, y es de neófitos pensar que estaba en manos de una sola persona. Esa presión está siempre al criterio de cada estado. Es decir, es una medida de cada gobierno. No podés, como nicaragüenses, ni evitar, ni apurarlas. Entonces, es como que era el criterio de cada estado. Entonces, justamente, al ver hacia atrás tres años, vale la pena por cómo hemos demostrado, como país, el deseo o la necesidad de tener un sistema democrático. El deseo por comprender nuestros derechos. Y sobre todo, el entusiasmo que te da de saber la fuerza que tenés. Y el valor que como ciudadano tenés. Porque es que el problema que nos robaron la dignidad, y a partir del 2018 parece recuperarse, esa dignidad que te da de decidir por tu futuro. Entonces, siento que eso ha valido la pena. Sí, en los primeros meses del 2018 parecería ser que los cambios eran inmediatos. Nadie dijo que iba a ser tan tardado. Yo, personalmente, creí que eso era cuestión de días. O tiempo. Muy corto. Posiblemente, sí. Al inicio. Porque, si yo te digo, llegué como un joven de 20 años muy ilusionado al diálogo nacional, creyendo que como un nicaragüense más, él iba a escuchar. Y él iba a responderle a un país. Y si sudoestimarlo era confiar de que alguien en su proceso cuerdo político y cívico iba a lograrle dar una solución a este país, sí lo hice. Creí que en ese momento la represión iba a acabar. Creí que en ese momento se iba a dejar de disparar contra civiles. Y creí, personalmente, en ese momento, que a Nicaragua se le iba a contestar con un proceso electoral creíble. Es toda una estrategia orquestada para dinamitar el proceso electoral, la que Ortega desencadenó a partir del 2020. Y te digo por qué 2020, al momento de que anuncia el inicio de los preparativos para una fiesta cívica. Pero eso es inconsecuente con el apresar a opositores, perseguir y hostigar a la población en general y evitar que organismos internacionales cooperen con el escenario electoral. No de forma injerencista, sino como su papel o rol o demanda, ¿verdad? Observadores. Y es ahí donde Hodel comprendo la estrategia maquiavélica, hoy la han llamado Operación Dantó, de hacer todo lo posible para que la oposición, desde su criterio y desde sus voceros o desde su liderazgo o desde sus anuncios y medios de comunicación, diga, no participamos en un proceso electoral. Y al momento de que la comunidad internacional se intente orquestar un fraude en este país, puedan ellos justificar la ausencia de la competencia. Y esos cálculos pasan por, uno, ahuyentar a la oposición del escenario electoral. Dos, hacerles ver como el problema y no la solución, porque se generó un descrédito entre los liderazgos de oposición y organizaciones porque unos estábamos convencidos de participar y otros todavía no. Misteriosamente o paradójicamente, en los meses del 2021 hubo una coincidencia entre todas las organizaciones civiles y políticas de que debíamos participar en el escenario electoral. Lo que no se logró en el 2020, que parecía ser que la oposición se pusiera de acuerdo, se logró en unos pocos meses del 2021. Y era participar en el proceso electoral. Antes que el PRD se le arrebatara la casilla o la personería jurídica, lo que había aquí era temeridad en algunos liderazgos que ostentaban la candidatura a presidente. Y es que muchos se comunicaban de manera bilateral con la opción, en este caso, Alianza Ciudadana o Alianza Ciudadanos por la Libertad en la que estoy y de la que soy parte. Entonces, yo veía temeridad porque consideraban de que el PRD no era un vehículo seguro, pero no era atractivo para decirlo ni en redes ni en público. Porque aquí yo sí he cuestionado algo y es que muchas veces los costos políticos no quieren pagarlos. De nombrar lo que no es atractivo para la barra. y era decir que teníamos que correr en un vehículo seguro que al menos permitiera la competencia dentro de las candidaturas a presidente como las competencias dentro de la candidatura a diputados. Y el problema era también que había organizaciones que no tenían representación en todo el país y que querían también ser parte de una distribución de los curules dentro de una asamblea como que si tal eras una organización de miles. Yo no estoy hablando de las redes. Estoy hablando de organizaciones que nacen a raíz de abril de 2018. Por ejemplo, una de ellas era ACUM. Una organización que sale de dos o tres líderes que estaban dentro de la alianza cívica y que por un problema de egos se deciden hacer una organización parra. Y se le llamó hasta alianza pirata porque decían que se habían llevado todos los liderazgos locales. Y yo tengo comprobantes de que eso no fue así. Nosotros como alianza cívica nos estructuramos en más de 133 municipios y esos liderazgos se quedaron cuando no fuimos parte después de la coalición nacional. ¿Qué es lo que sucede en la coalición nacional? Y es que tendría yo que contarte el tabú. La coalición nacional es una creación nuestra como alianza cívica con la unidad nacional donde está el MRS y era lo que pretendíamos que fuera un portaavión de todas las organizaciones. El problema fue que cuando ya las organizaciones jóvenes como la mía Alianza Universitaria Nicaragüense decidimos ingresar a esta plataforma nos negaron la entrada pero si nosotros éramos los creadores vos por qué me vas a correr de la casa que yo he ayudado a edificar y era porque si se estaba preferenciando a lo tradicional si se le estaba dando una desproporción de mayor peso a los partidos políticos y menos peso a lo emergente yo me puedo identificar como un aparecido en la política y no me da temor ni pena de decirlo soy un aparecido en la política pero es que el problema es que lo tradicional se estaba llevando el mayor peso en la toma de decisiones cuestionamos eso no accedemos a eso lo ventilamos a los medios de comunicación y nos acusaron de divisores y no nos importó porque no es posible que yo esté viendo que eso está condenado al fracaso porque lo están conduciendo personas que ya habían estado implicadas en el pacto alemán-Ortega que habían estado implicadas en la división del 2006 que habían estado implicadas en inoperancia de la oposición que teníamos antes del 2018 entonces no era posible que estas mismas personas condujeran lo que veíamos nosotros la esperanza histórica de superar el sandinismo en el 2021 y luego de eso tenías por fuera al partido ciudadano por la libertad quienes se habían resistido de entrar por un problema que ya entendemos que es de raíz ideológica nosotros sin socavar los problemas generacionales tradicionales y ideológicos decidimos entonces trabajar manteniéndonos al margen y luego vimos el resultado del tiempo el partido liberal constitucionalista dirigido por Arnoldo Alemán se levanta de la coalición y lo deja en el aire luego hay otras organizaciones que se comienzan a desgranar y luego el PRD comienza a hacer un juego de no firmo pero a la vez firmo una alianza electoral y hasta ese momento el PRD le promete a las organizaciones dentro de la coalición que él va a ser el vehículo para llegar al 2021 aunque no eran consecuentes con lo que decían y no ser consecuentes es que llegan ante ciudadanos por la libertad y le ofrecen firmar la alianza electoral y 10 minutos después en un medio de comunicación niegan correr en la casilla 15 esa inconsistencia la denunciamos nuevamente y dijimos si no hay voluntad política en ellos de participar en la casilla 15 y hasta este momento es la casilla que puede encabezar la alianza electoral ¿por qué? por mayor peso a nivel nacional si estoy pensando en el mayor peso a nivel nacional porque justamente te estás enfrentando como lo decía el expresidente Enrique Bolaños ya muerto un burro amarrado con dos tigres sueltos te vas a enfrentar como una oposición casi con sus manos amarradas mientras el PLC es la segunda fuerza y el frente de Sandinista la primera y si no tienes presencia en todo el país y no la buscas es muy imposible enfrentarte a esos dos tentáculos y ahí es donde eso pesamos dentro del principio moral de todos los males menos peor y es ahí donde se da la primera negociación de horas entre el PRD y Ciudadanos por Libertad para lograr la firma de la alianza electoral luego nos damos cuenta que los estatutos dentro del PRD no consiguen firmar una alianza electoral a menos que pasen por una convención y es ahí donde nos dimos cuenta si vos venís a negociar algo y no tenés mandato con qué facultad lo haces es igual que negociar con el gobierno cuando no tenían voluntad de alcanzar una salida pacífica siempre dijimos y fui promotor de eso que íbamos a apoyar al que saliera de la alianza Ciudadanos por la Libertad y le insistimos prácticamente casi emplazarlos de que se llegaran a inscribir y es donde logramos que el acuerdo de marzo fuera para todo nicaragüense interesado y ahí llegaron todos los precandidatos a saber el mecanismo y el mecanismo consideraba debates encuestas trayectoria política y un mínimo de cinco puntitos de nivel académico se vapuleó el mecanismo y se dijo que era un mecanismo excluyente porque tenía cinco puntos a carrera y luego se dijo que era un mecanismo muy preferencial para un candidato en específico porque consideraba que tenía preferencias por los debates pero yo quiero explicar era que el mecanismo estaba definido para el beneficio de Arturo Cruz totalmente falso y te quiero explicar por qué es imposible que vos elijas al próximo presidente de este país por lo que te arroja una encuesta de 1200 personas es decir 1200 personas van a elegir al candidato único de la oposición cuando eso puede representar el 70% del país que tiene la intención de votar el próximo 7 de noviembre según las últimas encuestas y es ahí donde nosotros dijimos es imposible hacer un mecanismo ideal hagamos un mecanismo realista ok que todos los aspirantes de la presidencia participen en un debate abierto que sea televisado que sea difundido en redes y que sea también transmitido en radios locales y a nivel nacional para que la población tenga una idea de cuáles son las propuestas que cada candidato va a mostrar y luego de eso tiramos la encuesta en terreno luego hacemos un segundo debate y tiramos otra encuesta en terreno que es lo que va a terminar de contestar la gran pregunta cuál es el candidato de oposición que va a apoyar y es ahí donde vimos luego que sólo cuatro aspirantes a la presidencia se inscriben y te lo digo en el orden Juan Sebastián Chamorro Arturo Cruz Noel Vidaurre y Américo Treminio y Américo Treminio es una carta que sale de un ciudadano común que tenía su que tiene su empleo dentro de una empresa y que llegó y dijo yo porque soy nicaragüense quiero inscribirme quiero probar suerte mientras teníamos a candidatos que eran populares que no mostraban todavía su anuencia a inscribirse justamente en resistencia al mecanismo querían otro mecanismo y cuál era ese otro mecanismo en cuentas y es ahí donde iniciamos otra negociación llevaba una ventaja Cristiana Chamorro llevaba ventaja también Juan Sebastián Chamorro llevaba ventaja Félix Maradiaga llevaba ventaja Medardo Mairena era ventaja para todos el problema es que en el fondo del mecanismo era lo que yo consideraba un dedazo camuflado es decir porque bueno 1200 personas me van a responder sí pero qué pasa con el resto del país cómo hago que el resto del país participe y esto no quede tampoco a criterio de un partido político porque por suerte Ciudadanos por la Libertad nunca dijo va a quedar a mi criterio elegir y por eso es que yo insisto y he defendido al partido Ciudadanos por la Libertad porque ha sido consecuente con el escenario el país pidió confianza capacidad y arrastre el partido se prestó a confianza capacidad y arrastre es decir abrimosle la puerta a todo pero se logra cuando ya no hay parecía ser opción para el resto de organizaciones todos los candidatos estaban claros que en algún momento tenían que llegar sin escribir a nosotros y es cuando abrimos el mecanismo e insistimos que esto es una alianza de puertas abiertas y vemos que llega nuevamente el desfile de candidatos y llegan en su orden Luis Fley llega seguido de Menardo Mairena llega Félix Maradiaga llega Cristiana Chamorro y llega la doctora Alonso y luego llega George Enríquez desafortunadamente lo que para nosotros ya estaba claro de que iba a ser un concurso abierto porque yo hacía comentarios en pasillo y hasta en redes sociales y decía ¿cómo es posible que mis universos tengan más reglamento que este mecanismo de selección? ¿cómo es posible que cuando llegas a un juego o la semifinal de fútbol o béisbol ya las reglas están claras porque quienes van a jugar no van a poner las reglas eso es ventajoso para cualquiera que juegue y desafortunadamente se da la apertura de la investigación sobre Cristiana y más desafortunado es lo que se crea alrededor del periodismo independiente la persecución y luego el arresto de Arturo y ahí es donde yo digo el mismo régimen se encarga de contestar que nunca se fabricó un mecanismo en ventaja ni de Arturo ni de ninguno de los precandidatos de James Kistos los candidatos tienen que estar para el 28 de julio y Joven en este contexto es considerado una carrera de relevo ya no uno en específico es decir un plan A un plan B y un plan C porque lo que ha crecido en todos los liderazgos de oposición es quien quede debe continuar y te lo digo personalmente si yo no estoy en ese momento yo insistiría quien quede debe continuar porque quien quede libre quien quede sin ser perseguido y no estoy hablando de cualquier cosa no se me entienda así quien quede dentro del mecanismo hoy el mecanismo se adaptó ya no es nada público es decir ya no ibas a tener un debate así abierto con todo el engranaje que habíamos considerado porque porque los primeros precandidatos están presos y otros andan huyendo y otros están ahí tentativos a que no se los lleven presos otros esperando algún incriminatorio judicial etc cuando yo te digo a plan B a plan C hasta parecería ser que no es alguien que ha tenido notoriedad política en estos días y que no me preguntes quien es porque no lo considero que esté pero que sí por sobre todas las cosas debe preservarse su nombre y su figura hasta el último momento porque yo entiendo que la confianza se tenía que recuperar o aglomerar en estos meses como un estilo precampaña alrededor de la fórmula pero siento que ya se desencadena la confianza a raíz de la campaña en sí que inicia a mediados de agosto porque lo que yo sí estoy considerando cada vez más es un descrédito en oposición fue la primera fase luego animo al desánimo y luego como última carta en la estrategia que te comentaba al inicio maquiavélica del Danto 2021 es generar la abstención y eso sería nocivo tanto para la oposición como para el país generar la abstención o darle paso a la abstención y es ahí donde uno dice bueno preservar el plan A plan B plan C porque los tienes que guardar hasta el 28 de julio en los que los inscribas pero luego viene una semana de subsanación en la que el Consejo Supremo te puede decir este no puede ir no puede ser tu candidato entonces tienes 24 horas para buscar el reemplazo y ahora como está la ley que tiene hombre o mujer o mujer o hombre tienes que tener listos los planes A, B y C según la distribución de género mujer y hombre o hombre-mujer si ninguno al final el Consejo dice que ninguno puede participar ¿qué pasa? no creo que lleguen sin ninguno porque tiene que haber alguno es como es como que se quitaran la personería al partido político Ciudadanos por la libertad hasta ahí llegó el proceso electoral porque el resto de partidos políticos tenemos en cuenta que son partidos políticos colaboracionistas y que justamente lo que quieren es nada más hacer una falsa competencia entonces no hay un proceso creíble si Ciudadanos por la Libertad dentro de la Alianza Ciudadana donde estaremos muchos y más organizaciones de sociedad civil no participan no habría proceso electoral iría votar y justamente lo hago convencido de que ya estamos en una dualidad o vivir o morir ya no estamos votando como un proceso cívico estamos votándolo por sobrevivencia entonces más allá de que dice el escenario se torna gris como está porque lo que quiere justamente es que vos no vayas el próximo 7 de noviembre a una junta receptora de votos es que todos los nicaragüenses vayamos desde muy temprano a ejercer el derecho al voto a pesar de la intimidación y el hostigamiento y posteriormente a eso según esos resultados que se respete el derecho de los nicaragüenses nosotros tendría dos opciones el mejor escenario para Ortega es perder tiene que asegurar esto podría interpretarse como un mensaje asegure señor familia y capital su mejor escenario es perder porque si el escenario es atornillarse como todos ya lo cantan aquí estaríamos nosotros ante un detonante de un proceso insisto cívico y pacífico y es el próximo 7 de noviembre si a las media noche es decir estamos hablando de un 8 de noviembre se da por enterado el país y aquí sucedió un fraude creo que estarían todos los insumos propicios para declarar un gobierno ilegítimo para declarar que no se respetó el derecho de los nicaragüenses pero si me antepongo algo y es que antes de llegar al 7 de noviembre yo te puedo decir que estamos viviendo en una dictadura de hecho que hace falta nada más con todas las leyes que aprobó estas últimas cuatro leyes que aprobó darlo en papel ya hay dictadura en papel solo falta que ortega los nombres con su propia boca y a partir de ese detonante del próximo 8 de noviembre aquí estaríamos ante un encrudecimiento del rechazo y el hartazgo que tienen los nicaragüenses por el gobierno estaríamos también ante una agudización de la crisis económica y estaríamos ante una fuga de cerebros porque no está de más llegar hasta el 7 de noviembre para saber cómo están hoy las solicitudes de cédula se está haciendo filas para solicitar cédula y la solicitud de pasaporte el país está en una incertidumbre total y yo no veo que haya seguridad jurídica ni para un inversionista ni para un turista el próximo 8 de noviembre si aquí se da un fraude en Nicaragua y si estaríamos ante el mayor retroceso social económico y político en Nicaragua ¿qué le tocaría a la oposición? la denuncia del fraude justamente hacer todas las formas de protestas cívicas y pacíficas y buscar por todas las maneras posibles de restablecer el orden democrático en Nicaragua pero Jovell creo que eso le costaría muchas vidas a Nicaragua porque tenés un pueblo que se empecina por salir de esta dictadura y una dictadura que se resiste a salir hay una hay una confrontación total de intereses pero es ahí donde nosotros mismos insistimos el escenario electoral para nosotros es una garantía de participar en la única oportunidad que tenemos yo no veo otra alternativa de aquí al 7 de noviembre no veo y no puedo tampoco prometer alternativas paralelas que no van a servir ni funcionar aquí no estamos ante un modelo de Venezuela aquí no estamos ante un modelo de enlatados Nicaragua no se puede subestimar es inédito y justamente ante eso creo que además de que tenés todavía una opción que esté en pie en medio de las ruinas tenés una ciudadanía que se convenció y yo en este año 2021 he recibido mayor comentario que en los otros dos o tres años de personas que están dentro de las filas del Frente Sandinista que se han acercado a mí y me han dicho con todas sus letras que lo que están esperando el 7 de noviembre es para hacer un voto castigo un voto contra Utega entonces aquí habrá una especie de voto castigo aún dentro de las filas del Frente está además decirte cómo se nota que posiblemente los altos mandos de la Policía Nacional están convencidos de lo que están haciendo pero los que salen a las calles a soportar sol y lluvia no están convencidos de que están haciendo y eso no es rentable cinco años más no lo sé no lo sé porque lo que le quedaría al ejército en este contexto es insistirle al jefe supremo que respete el marco democrático de este país pero esa consecuencia de valores no la hemos visto en estos tres años que no reprima ni vapulea al pueblo que no encarcele la competencia ni a los liderazgos de oposición que no prosiga en una narrativa que a todas luces y me remito a las pruebas no hay ningún indicio que una persona cuerda y pensante pueda darle que aquí hubo un intento de golpe de estado no lo hubo no hay entonces esa narrativa se cae la narrativa de la injerencia y el intervencionismo es un mito de la guerra fría que no lo quiere reconocer es parte de su narrativa de su historia porque Daniel Ortega no tiene insumos para prometerle a este país no puede hablar de futuro pero lo que vemos también es la anuencia de un grupo militar que en lugar de recomendar que el país vaya por la vía democrática y del diálogo hace silencio y el silencio prácticamente también te hace culpable entonces esperaría yo que más allá de que si el ejército dame una postura que lo dudo estaría un país convencido de que por tres años lo reprimiste por tres años no le diste la oportunidad de organizarse por tres años el que se manejó independiente no tuvo la oportunidad de crecer ni de manera social personal o económica y por catorce años le negaste el derecho a elegir y hoy que tienes una oportunidad también se lo vuelves a negar entonces se está topando ante un nicaragüense con mucho hartazgo yo creo que este va a servir de material al video que me resisto a grabar y me resisto a grabar porque lo he dicho en conferencia de prensa yo estoy preparado para los dos escenarios cárcel y muerte he preparado a mi familia pensando en esos dos escenarios si llegaba a pasar en el 2018 lo hice con cierta temeridad hoy en el 2021 con mayor madurez lo he dicho he preparado todo yo estoy listo para los dos escenarios en los que sí insisto no soy traidor a la patria porque nunca he hecho algo en contra de los nicaragüenses tampoco soy culpable de un delito que se me impute no he recurrido a ninguna estrategia de violencia tampoco he actuado fuera del marco legal y lo de la constitución me permite por ello estoy limpio así que me tendrían de adorno en el escenario de la cárcel por el que parece que ya es una guillotina es decir eso lo tengo claro que puede pasar en las próximas horas y ante eso mi mensaje es quienes queden deben continuar creo en el proceso electoral como la salida definitiva y creo también en la convicción que tiene una juventud comprometida a salir de este régimen así que por mí no tienen que detenerse en ese escenario a demandar justamente la libertad de todos los que están hasta hoy detenidos y los que seremos parte de eso pero sobre todo eso pesa también cuando procuramos el interés de todo un país el que demanda también la libertad así que demandar la libertad por Nicaragua es la prioridad de todos los que están en la libertad en la libertad